Esto pasó en Radio Noticias. Estamos organizando en Mar de Ajo, en el Partido de la Costa, junto a E4Time, todo un circuito de charlas gratuitas, y E4Time es un centro que tiene que ver con el fitness, con el arte y con la educación, y estamos haciendo un par de charlas gratuitas que tienen que ver, algunas con la calidad de vida, el otro con todo lo que tiene que ver con el arte, y estas charlas son a la comunidad, a profesionales de la salud, o al mismo tiempo a estudiantes, según el tipo de charlas, pero lo bueno de esto es organizar actividades que tengan que ver con lo gratuito, y eso es lo que estamos brindando, brindando con E4Time, que este sábado ya empezamos con dos de esas. Vamos a empezar, la primera que justamente la voy a dar yo, que tiene que ver con esta otra pandemia que hay, la vamos a hacer en E4Time, en Azopardo 212, pero como son gratuitas, sabemos que la gente se convoca, viene, hay un cupo limitado, que es de 30 lugares, ya tenemos 17 personas anotadas, ¿no? Por eso es importante poder anotarse para poder asistir. Hace 30 años que trabajo en lo que es el sobrepeso y la obesidad, tuve la posibilidad de pasar por diferentes instituciones, hace muy poquito, hace un mes aproximadamente, un mes y medio, fue el Congreso Europeo de Obesidad en Holanda, en el cual estuvimos participando junto al Centro Terapéutico Ravena, y uno de los puntos principales que te puedo decir, que uno no baja de peso por lo que no come, uno no baja de peso por la prohibición, uno baja de peso sabiendo el Estado, primero tenemos que saber cómo está esa persona, y después trabajando en función interdisciplinaria. Por eso, esta charla que tiene que ver con los mitos y las realidades del tema del descenso de peso, como decimos nosotros, no ser baja kilos, ¿no? Sino aprender en un cambio de conducta, ¿para qué? Justamente para cambiar el Estado, y no hablar de una persona que sea baja kilos. Esta charla tiene que ver con eso, con qué le pasa a la gente, cuántas veces lo intentó, y todas las alternativas y todo lo que hoy se está recomendando, justamente para bajar de peso. Eso es lo que vamos a enfocar. Y lo bueno de esta charla, que no solamente en el área mía, no solamente va a estar abierta a la comunidad, Carlos, en general, quiero que quede en claro esto, está abierta a la comunidad en general, sino que también va a estar abierta para un punto que es muy importante, para los profes de educación física, de gimnasia, del área del fitness, o para los estudiantes también de educación física, o del área del fitness. ¿Por qué? Porque es un punto muy, digamos, comprometido, porque todavía seguimos con el mito que cuanto más duele el ejercicio, mejor es, que cuanto más hago, mejor es, y eso genera la frustración en mucha gente, y finalmente el abandono. Y el movimiento hoy es uno de los cuatro pilares para bajar de peso. Por eso, vamos a escuchar las necesidades, vamos a escuchar por qué intenté y no pude, y vamos a desmistificar según las experiencias el último congreso que hubo de obesidad en Holanda. Y vamos a tratar de darle a la gente una respuesta para que pueda aprender, ese es el objetivo de E4 Time, para que pueda aprender cómo encarar un tratamiento para bajar de peso, un tratamiento para cambiar su estado y sostenerlo a largo plazo. Ese es el objetivo de la charla que voy a dar este sábado a las cuatro y media de la tarde, y a las seis y media de la tarde, a las seis de la tarde, perdón, hay otra, que no tiene que ver con la parte de salud, sino que tiene que ver con la parte del arte. Somos Radio Noticias.